Gracias por seguir con nosotros, somos una nueva mañana a través de Teleantillas para todo el país y el mundo, a través de Al Tanto TV y también a través de nuestra plataforma de YouTube en Una Nueva Mañana y Al Tanto TV, TV Quisqueya para todo Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Miren, vamos a actualizar la situación de Haití, pero primero comencemos en la frontera, donde un haitiano cayó abatido durante un enfrentamiento con miembros del ejército de República Dominicana. Este haitiano, según las informaciones que tenemos, es que formaba parte de una banda de 12 haitianos que se dedican al robo de ganado en la frontera y cayó abatido luego de enfrentar a una patrulla del ejército que daba seguimiento al caso. Ese es el otro tema, señor director. Ese es el tema de los pandilleros en Haití, que lo vamos a decir ahora en breve también. Lo que pasó en el día de ayer en Haití, cuando entraron y desmantelaron a miembros de banda que estaban infiltrados en la Policía Nacional haitiana. Pero ahora estamos con el caso de los cuatreros haitianos que fueron perseguidos por el ejército de República Dominicana. La información, señores, que nosotros mandamos es que este grupo de haitianos que se dedica al cuatrerismo ya había robado varios ganados, había atracado a un ganadero justo minutos antes de que fueran enfrentados por la patrulla en la frontera. Y aquí está la información completa, que nosotros no vamos a desglosar los detalles de inmediato. ¿Qué pasó ahí, en ese sitio, en ese lugar? Pero es una práctica común eso, Varga Vila, en esa zona. En la frontera se da, se da, se puede dar. Estoy compartiendo con producción el arma de fabricación casera que portaba el haitiano que cayó a manos de la patrulla del ejército de República Dominicana. Ya lo he compartido en el grupo, producción, por favor. Este cuatrero que portaba un arma de fabricación casera tipo chagón trató de enfrentar o enfrentó a una patrulla del ejército que le daba seguimiento en la comunidad de Don Miguel. Don Miguel es una zona que está muy cercana a la Peñita y a la parte fronteriza de, entre Dajabón y la zona de Capotillo, de Capotillo haitiano y Capotillo dominicano, muy cerca del río Dajabón o el río Masacre. Según esta información, este enfrentamiento se produjo en horas de la madrugada de este martes, cuando estos militares le daban persecución a este grupo de haitianos que, como ya dije anteriormente, habían atracado al ganadero Guillermo y D'Alessio Gómez Castillo, a quienes le sustrajeron su cartera y dos reces, o sea, dos vacas. En ese hecho, la médico legista dijo que, la médico legista doctora Carmen Cruz y la magistrada fiscal Evelyn González Susana de Dajabón certificaron que este haitiano falleció a causa de heridas por proyectil en la región abdominal con orificio de entrada sin orificio de salida. El nombre del fallecido se desconoce aún porque no portaba ningún tipo de documentos. Pero, estos tipos de casos que se dan en la frontera son habituales, aunque ha disminuido últimamente el robo de ganados en la parte fronteriza, pero eso no quita que ocurran algunos hechos que ponen de manifiesto y que ponen en juego, ponen en peligro el resguardo y la integridad de los ganaderos en territorio dominicano y principalmente en la parte de la frontera. Anteriormente, las cifras de robo de ganado eran mayores. Era un verdadero dolor de cabeza, pero ha ido disminuyendo de manera considerable. Le están dando seguimiento, atención país y mundo, le están dando seguimiento a esta banda. A ese cuatrero haitiano lo acompañaban al menos tres más. Los demás lograron escapar y este se paró a enfrentar a esa patrulla y ya ustedes vieron lo que le pasó. Esa patrulla del ejército de República Dominicana. Mire, en otro orden, Nelson, los soldados kenianos ya comenzaron a desplegarse en una parte de Puerto Príncipe, principalmente los barrios periféricos, en Delmas 18, Delmas 33, que son los lugares donde se ha comprobado que hay mayor presencia de pandillas. Algunos pandilleros, ¿qué están haciendo algunos pandilleros, señores? Escuchen hasta dónde llega esto, para que ustedes vean. Uno de los pandilleros quería llegar a territorio dominicano, pero ¿qué pasa? Que el camión donde él se trasladaba se volcó, tuvo un vuelco entre Cabo Haitiano y Juana Méndez y resultó herido. Y entonces ahí lo apresaron y lograron identificarlo. Pero tenía intención de venir por la frontera y tratar de cruzar a territorio dominicano. Qué bueno que le hicieron frente y no sucedió. El primer ministro haitiano, Gary Cornille, a raíz de la llegada de las fuerzas de seguridad kenianas a territorio haitiano y del petitorio que hiciera uno de los principales líderes pandilleros, Jimmy Cherisier Barbecue, de que quiere diálogo, de que quiere negociación, ¿qué ha respondido el primer ministro Gary Cornille? El primer ministro Gary Cornille le dice a Jimmy Cherisier y a los demás líderes pandilleros, primero depongan las armas. Si no depone las armas, no hay condición viable para dialogar y para negociar y lograr desmantelar de manera pacífica estas pandillas. Él les responde de manera enérgica, diciéndole de que mientras ellos estén alzados, estén en rebelión, estén en rebeldía, no va a posibilitar el diálogo. Y esto es habitual, esto es normal, porque si ellos no han dado muestra de que van a flexibilizar en sus hostilidades, en la violencia, en la persecución de los civiles, en provocar los desplazamientos, en atacar las instituciones públicas y privadas de Haití, lo más obvio es esto que acaba de decir el primer ministro Gary Cornille, que primero deben deponer las armas. Eso parece mucho, Nelson, al tema de las FARC en Colombia, cuando el expresidente Álvaro Dribes se trató de hacer una mediación para llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a FARC, y Álvaro Dribes dijo primero que debían deponer las armas antes de facilitar cualquier tipo de diálogo o negociación. Mira, Varga Vila, yo te he escuchado hablar del tema de los policías kenianos, y quería darle solamente un dato a las personas. Justamente también el día de ayer hubo una protesta en Nairobi, que es la capital de Kenia. Incluso el secretario general de la ONU, Gutiérrez, le pidió al gobierno de Kenia cierta contención, ¿no es verdad?, que bajara un poquito el nivel de violencia contra los manifestantes, porque hubo 22 muertos, 52 heridos de extrema gravedad, y más de 300 personas apresadas. Y para ir en la línea de lo que tú comentas, ese es el perfil del policía keniano. Entonces yo le digo una cosa a las personas que residen en la República Dominicana y son de nacionalidad haitiana, y tienen familia del otro lado, y los haitianos también que nos ven, tanto en el extranjero como en Haití. También es importante decirles que el policía keniano está hecho para el combate, pero también para el asesinato. No van a preguntar quién eres, si les pareces o hueles a terroristas o a pandilleros, la orden interna que ellos tienen es disparar a matar. Creo que Haití lo que tienen que aprender en la historia de Varga Vila, también es impresionante que muera una persona porque roba una vaca. También es una cosa que suena como a locura. Entonces yo creo que el haitiano llegó a la hora de hacerse una introspección, la verdad, y de entender que para que haya progreso y haya desarrollo en su país, tiene que comportarse. Totalmente de acuerdo contigo, Nelson. Una información que nos llega directo desde Puerto Príncipe es que realizaron un operativo, escuchen esto, señores, para que ustedes vean, la policía haitiana apresó a varios ex-miembros de la propia policía haitiana que pertenecen a una de las pandillas. Escuchen esto. Fueron a buscarlo a una comisaría de Puerto Príncipe. Esto como parte de los movimientos, ahí estamos viendo imágenes. Eso fue en la comisaría de Petioncita. Policía deteniendo policías. Así es. Que se comprobó luego de informaciones y luego de servicios de contrainteligencia que pertenecían a pandillas y que estaban brindando información a algunas de las pandillas. Esto ocurrió en la zona de Petioncita. Después de que la policía detuviera a Jerry Aljaz, un ex-policía, quien detenía una de las bandas que mantienen el terror en Puerto Príncipe, y otros policías que eran cómplices de él, que estaban vestidos de civil en ese momento. Aquí están los nombres de los cinco. Meteluz Yin, Jan Friedrich, César Rafael Baqueró, Pierre Gregorio y Jan Sanel, alias Mimic. Fueron detenidos con cinco fusiles y cinco pistolas, entre ellos una Montero Neuer, que por el momento fue confiscada por la dirección de la Policía Técnica Judicial de Haití. O sea, fíjate cómo anda la cosa. Ahora van a salir despavoridos y le están montando servicios de contrainteligencia a las comisarías de policía haitiana, porque nosotros lo habíamos dicho que aquí hay policías haitianos que son cómplices de esas pandillas, y que por eso era una de las razones que se dificulta el combate a esas mismas pandillas haitianas. María Gavila, entonces hay que reforzar la frontera para que los delincuentes no pasen para acá. Efectivamente, efectivamente. Nosotros estamos preparando un especial de la gran verdad sobre todo lo que ha sido la violencia, la inestabilidad en Haití, y también la llegada del primer contingente de soldados kenianos a territorio haitiano, que ya se han acantonado en la base militar que fue construida para tales fines muy cerca del aeropuerto internacional Tucson Overture en Puerto Príncipe. Entre eso, entre ese especial, vamos a conversar con algunas autoridades de la frontera dominicana y de la frontera haitiana. Lo podrán ver en los próximos días aquí en Al Tanto TV, en la gran verdad. Muchísimas gracias, Bargavila. Señores, no olviden suscribirse, compartir nuestro contenido, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias al Dragón de Oro, que es el supermercado de oro, donde la gente puede adquirir todos los productos frescos, al mejor precio, desde la carne, los embustidos, los pescados, también los detergentes, las frutas, los vegetales, y también su área de restaurante y cafetería. Las 24 horas del día, el supermercado Dragón de Oro, en la avenida Rómulo Betancourt, en el sector bellavista del Distrito Nacional. Cerca de usted, los mejores precios y los productos más frescos. Los tiene el Dragón de Oro. Ahora sí, nos vamos. Ya lo escucharon. Muchísimas gracias. Chao, chao.